Yota, vayamos juntos. ¿Qué tal amigos, UDN? Estamos aquí en Santa Úrsula, en la capital de la República Mexicana, el sur, acá en Coapa, en la hora llamada Ciudad de México, donde el equipo mexicano está ganando dos bares a cero. El segundo fue un golazo impresionante, un doble reguilete al estilo de Sisu, realizado por el Tecatito. Y el grupo va de la siguiente manera, este grupo donde México con este resultado estaría calificado. Tenemos a México con dos unidades, Honduras cuatro, Canadá cuatro, y el equipo del Salvador también tiene cuatro. Un triple empate, cuatro, 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 cuatro y dos. Cuatro, cuatro y dos. O sea que ya Honduras ya alcanzó a Canadá, Miguel Félix. Ahí están los catrachos, empezando a pitar. Ya exactamente, porque Honduras se impuso en San Pedro Sula dos por cero la selección del Salvador, por eso el Salvador se queda solamente con esos dos empates en el último lugar de este grupo. Aquí va a haber un cambio, va a entrar Yacer Corona con el número cinco. Ahí está Yacer Corona. Con el número tres. Yacer Corona, este jugador de Querétaro, Yacer. Vamos a ver quién se verá. Creo que es Moreno. Es Héctor Moreno. Héctor Moreno. O sea, sigue con su objetivo de zurdos, zurdos. En la defensa, aunque la Jun vino a resquebrajarle al técnico Juan Carlos Osorio. Por si no lo mete, imagínese. Le hubieran llovido críticas de todos lados. El equipo mexicano va a mover. Está listo para poner en circulación HH. Ahí con Raúl Alonso, el árbitro central. El cubano. Yadel Martínez. Irán. Topico y Leonardo Sánchez. Todos ellos cubanos. Sabemos que los cubanos son mejores ampayitas, mejores ampayers y árbitros. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Vamos, muchachos. El equipo mexicano, Paul Aguilar, viene atrás. Con este, al que le tiene mucha confianza, el técnico colombiano Osorio, que es Néstor Araujo, que ha tenido buena campaña con Santos. Otra vez con el de Concordia de Sinaloa. Paul Manuel al frente. Viene Raúl Alonso. Le puede pegar. La prende. Saca un obús que va arriba. Encima, encima del horizontal del marco defendido por el arquero Estamápolis. 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 Estamápolis, el griego. Repite conmigo, pero... Estamápolis, el griego. Estamápolis, el griego. Eso no hay duda. No baila Sorba el griego y le encanta romper platos. Eso no hay duda. Y tal cual se quedó a calentar durante el medio tiempo, porque lo agarraron frío en los últimos cuatro minutos y con aquel golazo del Tecatito Corona. Y sí, Yacer Corona ingresa por Héctor Moreno, posición por posición. Le vuelve a dar una oportunidad. A Yacer, después del terrible contra Senegal. Los jugadores que ya sobran son titulares, como Héctor Moreno y Diego Reyes. Sí, pero tiene que tener relevos. Así, adicionales, sí. Y está viendo quién puede hacer el relevo. Sale desde atrás con ella, Yacer Corona. Le gustó a pesar de la terrible actuación que tuvo allá en Miami, en Florida, del equipo africano de Senegal. Viene H.H. tocando bien, efectivo para el de Concordia. Paula Aguilar viene el Sinaloense poniendo la alegría, tocando al frente. Arranca Marco Fabián, es hombre que juega ahora en el fútbol alemán. Le dio una mano. Desde atrás sale con ella jugándola James. Yacer Corona, Yacer Corona, observa el panorama. Tiene a la derecha libre y tiene también ya, se tiró Miguel Ayun, ahí está con Miguel Ayun, que se tiró para recibir, es un movimiento de 5 metros para quedar libre. El toque de Yacer largo, largo para Marco Fabián, parece bueno, qué buen trazo. Trazo de 40 metros que baja Marco, va a la marca de John. Empieza a controlar Marco Fabián, el de la Bundesliga da para Paula. Aguilar buscando compañero, la toco por el centro, se botó bien Raúl Alonso. La marca ahí apretando. ¡Qué feo! James le llegó fuerte, falta señalada por el árbitro central el señor Yadel Martínez. En favor del equipo mexicano. Y primera tarjeta amarilla para James, el número 3. Una entrada sumamente fuerte que le quedó a Rodolfo ahí muy cerca, ¿no? Sí, creo que fue una entrada que va al balón James Mancrayar, pero al final con fuerza desmedida. No sé si al final le logra dar con los tacos. Me queda completamente de espalda el jugador canadiense. Y es ahí donde le da la plancha. Sí, le mete los tacos, me lo dice muy bien, Rodolfo, a pesar de la distancia. Despeja, toca el balón, pero deja ir la pierna y le mete los tacos abajo. Ahí sobre el tobillo a Raúl Alonso. Ese hombre que ha luchado allá con el Atlético de Madrid. Recibió pocas oportunidades del Cholo. Y ahora en el fútbol lusitano le está yendo mejor, sin duda alguna. En el fondo, el arquero. Está Matópolis. Y además es bueno que tengan esas espinilleras, porque ese tipo de golpe, si no tienes una espinillera, te hubiera causado un daño. Te revienta, viene guardado. Si toca arriba de la barrera, está Matópolis, está regalándole todo el lado izquierdo. Si toca arriba de la barrera, va a ser difícil que llegue. Uno de izquierda, otro de derecha. Pelota hacia el lado izquierdo. Favoreza un disparador de pierna derecha. Vamos a ver quién es. Perfil en los dos. Es guardado, tiró arriba. Pero sin ningún problema para el arquero Estamatópolis, el griego. Y había tres jugadores mexicanos tapando la visibilidad de Estamatópolis. Se antojaba más un disparo fuerte hacia el poste del arquero canadiense. Era Estamatópolis. Y este grito para mi famosísimo brother, el de Disney. Mi tocayo, el de Disney. Eso. Perro, ¿te parece? Y así nos vemos con el buen momento de México. Sí, cómo no. Se debe. Ahora les menciono. Ahorita que te preparas, mientras aquí viene Pablo Aguilar metiendo trazo largo. Arranca Marcos Fabián, que ahora juega por derecha. Fuera de lugar. Indicado por el juez de línea, el señor Leonardo Sánchez, avalaba la regla 11 del fuera de lugar por el órbito central de Adel Martínez. Con todo respeto para los cubanos, son mucho mejor umpires. El béisbol ojalá extraordinario, empieza a mejorar el fútbol sin duda alguna. Pero todavía la isla se ha quedado un poquito atrás. Aunque oportunadamente hay jugadores importantes ya cubanos. Ahora lo vimos en la copa ahora anterior. Hay buenos jugadores ahí. No, y además buenos directivos, Tocayo, uno de los favoritos de los que están entrando en el comité de CONCACAF, especialmente Luis Hernández, uno de los grandes personajes del fútbol club. Es Zapató, pero se brincó bien atrás. Ganando en el fondo con su buen fútbol aéreo, Néstor Araujo. Roba HH. Falta señalada por el árbitro central cuando arrancaba ya el baja californiano. El de TJ. Y se enojan cuando digo TJ. Los de Rosarito, el CD, Rosarito, TJ, están pegaditos en los dos lugares. Come una langosta a la californiana sensacional. Viene para cobrar. Desde atrás, este lateral izquierdo de Young. Marcel de Young. La intentona de Hallett. Servicio de Hallett. Bien, barriendo su pueblo, Aguilar. Tienes un mensaje, mi querido Félix. Al rato lo tienes. Tú tranquilo. No comas ansias. Ya viste la táctica, ¿verdad? No comas ansias. Te adelantaste mucho en la Daza, 93. O sea, que ahora sí. Te voy a poner estrellita en la frente. Estabas metiéndole los cueritos cuando la mencionamos. Te oí por esta forma nuestra. Estrellita en la frente, mi querido Félixiano. Desde atrás. Sale Miguel de Young. Este hombre que cambió todo bien. Raúl Alonso fuera de lugar. Sí, sí. Me parece que apretado procede fuera de lugar. Miguel de Young, aquel que rompió y tuvo que utilizar a la hermana de Octavio, a la hija de Octavio Rivas como psicóloga. Rompió con aquel hashtag. Todo es culpa de la Young. Y después les dijo, me mandó a hacer camisetas, hizo nana. Todo es culpa de la Young. Ahora sí, díganlo porque estoy haciendo goles, meto servicios. Soy de los mejores asistentes en todo el fútbol del viejo continente. Para ellos se requiere mentalidad, seguridad, convicción. Y a parte de la calidad que tiene el futbolista. Es un ganador en toda la extensión de la palabra. Cuando se fue al Watford, ¿no? De Inglaterra. ¿A la segunda división? De estar completamente asentado en el América, decide irse por una apuesta muy arriesgada. Le funciona, asciende. Y bueno, hoy vive un extraordinario momento en el Porto. Lo más importante que hay que platicar, la gente ganando menos lana en Watford que en el América. Es decir, sacrificó muchas cosas por un deseo, por un objetivo. Y los hombres que hacen esto hay que aplaudirles. Viene desde atrás Paul Aguilar, Aguilar al centro. Enrique. Sobre Molina. Para mí uno de los mejores contenciones del fútbol mexicano. Voy contigo, Rodolfo. Comenzó a escucharse al unísono en todo el estadio Azteca, el grito de chícharo, chícharo. Quieren al 14 en la cancha. ¿Y quién no quiere al chícharo? Miren, esa es buena, esa es buena, esa es buena, esa buena. Y Aguilar Matona. Llegó tarde a la cita. Llegó tarde a la cita dos hombres. El último que llega ahí es Molina. Pero antes Marco, Fabián, se quedan ahí enredados en la línea. Déjenme ver, viene la repetición. Vean aquí. Dos hombres llegan tarde. El servicio es estupendo. ¿Sabes qué pasa? Que le pega muy fuerte. Muy fuerte. Pero ¿sabes qué? Es que ve a los jugadores. Tiene tiempo para ver a los dos jugadores. Y en lugar de tocársela a uno, duda en ese momento. Por eso le pega tan fuerte para que cualquiera. Ahí se la toca a Raúl y Raúl es el que la debe haber metido. Raúl Anonso quedó enredado ahí en las redes. Porque entró con todo. Y lo que dice Félix, es verdad. Si la toca un poquito más abajo y menos fuerte, estaríamos cantando ya el tercero del equipo mexicano. No, tiró un misil. Y mira, completado el comentario de Rodolfo, pues claro, quiere ver al Chicharito. Está solamente a tres goles de Jared Borghetti. Solamente tres goles lo separan de ser el máximo goleador de la selección mexicana. Y hoy es una noche ideal para que el Chicharito pudiera acercarse todavía más a Rodolfo. Y cómo se pone la verde después de 16 meses. La última vez fue el 18 de noviembre ante Bielorrusia. Y allá. Ay, me encanta la verde. Con todo respeto, la negra se vende mucho la blanca. Pero esta es la camiseta de México. El verde de la esperanza. El verde esmeralda. El verde de la entrega. Esta es la camiseta que tú portaste muchas veces. Te pusiste una vez la guinda, pero la verde es la verde. Sí, tocayo. Es uno de colores además hermosos. Un color de esperanza, un color de fuerza, un color que identifica mucho al fútbol mexicano en todo el mundo. Arranca Paul Aguilar. Sigue Paul. Ay, qué feo. Alguna vez Hugo Sánchez, cuando era técnico de la selección, dijo algo que a Hugo le tengo un gran respeto, un gran cariño, pero dijo algo que no entiendo nunca, que no era bueno ponerse un día con el seso. Mira qué recorte, qué recorte. La tiene Raúl Alonso. Y en vez de tirar, buscó el servicio. Tenía para disparar y toca el servicio con gran idea, mostrando que este equipo mexicano juega para el conjunto, juega para el que está mejor colocado. Hace la recepción, perdón, Enrique, un poco incómodo, porque va caminando hacia atrás y no se atreve a disparar. No, lo que pasa es que toman desprevenido con la jugada al equipo de los canadienses, pero cuando le dan la pelota a Raúl, Raúl queda de frente prácticamente al marco, pero no tiene la oportunidad de tenerla controlada la pelota. Y ve muchísimo más fácil al jugador que venía entrando, se la toca perfectamente, le da tiempo a los jugadores canadienses. A ver que se queda en un enorme futuro, Kyle Lovine. Un enorme futuro, lo ha demostrado allá en la tierra de Mickey Mouse y del Pato Donald en Orlando, en la MLS. 20 años. Aquí tenemos la repetición, 20 años, tiene un futuro enorme. Ahí Raúl Alonso prefirió buscar a HH y que bien cruzó, estupendo. Hay que decirlo también, Jakovic, el número 4, se metió en el momento oportuno para despejar. Voy contigo, Rodolfo Hernández. Sí, en un momento te confirmo una modificación por parte de Canadá, que va a entrar Samuel Piet con el número 14, no el 14 que quieren ver aquí en el estadio Azteca. 10 minutos. Ahora, la segunda parte aquí en la Ciudad de México, ya no distrito federal. El equipo mexicano está ganando dos goles a cero, jugando bien. Al 17 guardado. Y al 47, el Tecatito que hace un golazo impresionante. Cabala la confianza que le tienen. Viene ahí tocando Molina. Para mí, hoy por hoy, lo dijiste en el primer tiempo y concuerdo contigo, Félix. Hoy por hoy, para mí, de las mejores contenciones del fútbol mexicano. De los más completos, ¿estás de acuerdo? Totalmente cabecea, hace goles, tiene gran colocación, se tira para apoyar a los centrales, mete la pierna, todo lo que debe tener un contenciado. Sí, en ese sentido, Santos salió ganando, ¿eh? Sin duro. Cuando se fue para allá. Y en América lo extrañó en serio. Uy, claro. En el toque largo. Ahí la tiene H.H. La pudo controlar y aprovecha bien para salir Giacomic. Hacia la derecha. Qué facilidad están encontrando, Héctor Herrera, para poder entrar a la espalda de los jugadores por los huecos que le está abriendo Raúl. Ahí va la marca Henry. Chicharo, chicharo, es el grito que sigue retumbando aquí en Santa Úrsula. Te escucho, Félix Fernández. Ahora sí, ahí te va, ¿eh? Venga. ¿Listo? ¿Abra bien los...? Hay cambio, Rodolfo. Sí, se fue con el 6, Julian de Guzmán, el hombre de récord con mayores participaciones con la selección de Canadá. Fue su 88 partido. El que ingresa fue Samuel Piette con el 14. Este Piette... que ya había ingresado también en el partido en Cuba. El presidente de Guzmán... El francés, Piette. Y se va de Guzmán, un hombre al ya que admirar, Julián de Guzmán, que jugó en Europa, ahora juega para el Otagua. Sí. Uno de los sobrevivientes también del partido más reciente de Canadá en México, allá en el 2008. Exactamente. Márquez y de Guzmán, precisamente. Sí, Julian de Guzmán. ¿Y a ti va Hutchinson? Sí, también Hutchinson. Hutchinson, sí. Yo le puse la máquina de escribir. ¿Hutchinson? Sí. ¿Y yo ya no? Vamos a decirle, para dejar tíco atento, la computadora, porque ya las máquinas de escribir tocaba yo, nada más las recordamos, los de la vieja guardia, como tú y yo comprenderé. Sí, y comprenderé. Pero Alejandro Hutchinson. Tocó ahí sobre este Hallett. Hallett con De Jong. De Jong viene el apoyo, tocando otra vez para el armador, que acaba de entrar Piette, a la cancha este francés Lowry. Qué buen balón hacia la oportunidad, sin embargo, no llega a pesar de la intentona, a toda la velocidad que estaba haciendo Henry. La pelota se va por la línea final y ahí está, señores. Lo querían. Chicharito Rodolfo empieza a calentar. Sí, ya comenzó a levantarse el público cuando vieron el número 14, ponerse la cazaca de entrenamiento y se perfilaba para entrar Rodolfo Pizarro. Había indicaciones ahí con el cuerpo técnico de la selección. Te dejo. Ahí la intentó, un disparo de guardado, nos desvió el tiro de esquina. Rodolfo Pizarro de los canteranos de Pachuca, estupendos, se los trabajan no sólo como futbolistas, sino también los trabajan en el aspecto mental, en el aspecto educacional, social. Y es un jugador estupendo y paisano de Tampico, Tamaulipas, Pizarro. Tiro de esquina presentado por Toyota. Muy bien. Él sí salió bien, ¿eh? Se va a ir a Herrera. Te voy a dar tu licencia del oculto. Deja hablar a lateros. Venga, venga, mi robo. No, se va a ir a Herrera por Pizarro. Azax se va a Herrera y entra Pizarro. Este Pizarro puede jugar robo, lo mismo del lateral derecho que del volante por derecha. Acuérdense las dos porciones en Pachuca. Pelota larga. Ahí el servicio de Marco Fabián, pedía una mano. El árbitro considera que Silay no es deliberada, no hay intención en el árbitro central. El señor Yadel Martín de Cuba. Este hombre que picaba ahí, que toma nuestras cámaras. Están a Nópulo metiendo el despejo. Oye, Rodolfo, ¿pudiste investigar qué le pasó al arquero Milan Borján? Sí, de momento no me pude despegar de esta zona, por eso no he podido tener conversación con la delegación canadiense, Félix. Ok, ahí te lo encargamos, por favor. Sí, seguro fue el Metacarpio, decías. Decía yo, es correcto. Vamos a ver, aquí viene otra. El equipo mexicano buscando. Aparece ahí. En el fondo, Raúl Alonso, tocando en el acompañamiento. El equipo mexicano mostrando su categoría. Bien, Henry. Atrás, ganándole y sale el canadiense. Quiso hacerla de Melcoche y salió bien con ella. El canadiense diciendo también en la hoja de maple tenemos también fuerza para jugar al fútbol. Salió con buena técnica individual. Trazo largo, largo, largo. Y le va a sacar tarjeta. Sí, claro. Sí, claro. Y bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. La barra. Sí. Iba a haber cartón preventivo. No, sí, se tiró de la tercera. Bien sacada, ¿eh? Sin duda, ¿no, Tocayo? No, y la tocó precisamente en el momento que iba, se iba en la barrera, la mide la barrera, se la toca y después se avienta. Pero ahí el árbitro muy bien sacada la tarjeta. Sí, porque el LENGER, LENGER que había jugado bien, le sale a Araujo. Pero mala decisión de Araujo, ¿eh? Muy mala. Ir hasta allá y tirarse sin tener la seguridad de que vas a ganar la pelota. No te puedes regalar de esa manera. Acompáñalo en la marca, sigue allí. Y está en la banda. Y llévalo a la banda, exactamente. Exactamente. Se va a Chache, hay que aplaudirles. Es un gran jugador, triunfando en el fútbol lucitano, el baja californiano. Y viene Pizarro. Buen jugador, el nacido en Tampico, Tamaulipas. Ahora vamos a ver a otro de los grandes jugadores del Pachuca que han dado mucho que hablar. Una enorme cantera, decía yo, Tocayo, Félix, no solamente futbolistas, desde el punto de vista social, desde el punto de vista grupal, preparación, en Pachuca, platicando con Jesús Martínez, si no tienes buenas calificaciones, no llegas al equipo grande. No, y además lo que se haga conjuntado ahí, un salón de la fama, un mundo del fútbol, en fin, yo creo que eso es importante, el jugador que crece dentro de las instalaciones de Pachuca, crece con mucha formación, no solamente futbolista, sino como futbolista. La cantidad y la calidad de jugadores que salen de Pachuca, pues ahorita de la sangre nueva, que incluso ya se han hecho presentes en el marcador con Osorio, pues están el Chucky Lozano, el Tecatito y este Pizarro, creo que el Chucky Lozano, Pizarro y Eric Gutiérrez, son tres auténticas joyas, que además danle edad para ir a los Juegos Olímpicos. Y ahí va a venir una discusión fuerte entre el técnico nacional y el potro, cuando viene Larry, Kyle Larry, acompañado ahí, lo siguió todo el tiempo, bien, Yacer, Corone, este hombre que puede jugar de central, puede jugar de lateral izquierdo, y me parece que eso le da una oportunidad en el estilo de Juan Carlos Osorio, que le encantan los zurdos, zurdos centrales y laterales, juega las dos posiciones. Desde atrás. Atkinson. Y agrégale a estos, a Jürgen Dach, ¿no? Que no viene por lesión. Exactamente. Y Torres Dilo que estaría aquí si no hubiera sido lesionado, de acuerdo a Augusto. Manejando bien su pelota, viene Johnson. Servicio, se levantaba ahí Larry, la intentó no extensión, y el que espera aquí es Paul Aguilar. Ahí es donde tiene que estar Marco Fabián, tratando de entenderse perfectamente, para recibir la pelota, y hacer que vaya por la banda Paul Aguilar. Ahí es mucho lo que quiere el señor Osorio, que los jugadores, tanto de la defensa lateral, como el que puede ser carrilero, como puede ser el extremo, tengan esa permute de posición. que quiere ello hacer. Entrega hacia el arranque del zorro plateado, Andrés Guardado, surgido de la cantera roquinegra, jugadorazo, adorado en el fútbol holandés, sale con ella, manejándola bien, este hombre surgido de Cruz Azul, Néstor Arauja, y arranca con ella, con su estilo hacia adentro, la June, la June, acompaña otra vez, con Arauja, Arauja, suelta sobre el desmarque, que está haciendo bien, Marco Fabiano, otra vez Molín, la gente empieza a silbar, quieren más penetración, quieren más goles, el cambio de juego, de lado a lado, con Yacera, adelantito, está para recibir la June, balón para la June, se botó ya, allá el de Catito, vamos a ver con quién viene, manejando bien su pelota. Adivina quién viene, Enrique, ¿Quién viene, Rodolfo? Chicharito Hernández a la cancha. Eso es lo que levanta el gripe, la locura, el toque largo, ahí viene Paul Aguilar, Paul Aguilar, la pelota se va por el fondo, Sí, sí salió, sí salió. Te escucho con un comentario, ya cómo están las bancas, cómo ves todo abajo, Rodolfo. Sí, pues bueno, te platico primero, sobre la atmósfera, escucha nada más este ruido, una impresionante ovación, al ingreso del número 14, el segundo máximo anotador, en la historia de la selección mexicana, con 43 tantos, Javier Hernández va a salir, Raúl Jiménez, el público, encendidísimo, con la entrada, del jugador del Bayern Leverkusen, y curiosamente, Enrique, no le ha ido muy bien, en el estadio azteca, Leámet, solamente ha marcado, dos goles. Bueno, Puntesillo, está 3 de Jaret, 43 por 46, con máximos anotadores, de selección mexicana, así que, seguramente, Félix y Tocayo, chichas, lo va a regresar. Lo va a regresar, pero lo que es importante, es que en este partido, se van a crear oportunidades de gol, todavía falta mucho tiempo, para que termine el partido, pero va a haber muchas oportunidades, por la forma, como está jugando el equipo, en este partido, sobre todo, con extremos abiertos, que desbordan, y que se entra perfectamente. Bueno, de los 43 goles, que ha anotado, solamente 6 han sido, en eliminatoria. Sí. Tuvo, de pronto, por ahí, un año medio flojo, él debuta en el 2010, y es ahí, cuando se empieza a convertir, en goleador de la selección, en el 2014, la pasó, realmente, muy complicada, solamente anotó 3 goles, recuerda, que cumplió el año, sin anotar, con la selección, hasta que anoten el mundial. Fíjate, los 2 goles, que ha anotado, aquí en el Azteca, fue en un amistoso, homenaje, a Enrique Mesa, en el partido, contra España, en 2010, el segundo, fue en la eliminatoria, ante Costa Rica, en 2012. Bueno, Pimperro, Valfa. Vámonos, con la jugada, UDITECH, presentada, por T-Mobile. Ustedes, no me dejarán mentir, que la jugada, UDITECH, es esta. ¿Te gusta, Enrique Borja? Me encanta, yo creo que, eso solamente, le puede firmar un crack, y realmente, ahí, corona, demostró, que tiene la capacidad, y la caridad, para hacer. Sí, es el 2 por 0, ya sobre el minuto, 48, en el primer tiempo, pisa la pelota, dos veces, y después, sin dejar, recorrer más, la pelota, la cruza, por completo, para poder acercar, que es el jugador, número uno, que fue, salido de todo un torneo, a nivel internacional, en México, de una, de una marca, importantísima. Al estilo, Sisu, doble reguilete, doble pisada, y el tiro, como venía, sin voltear, como lo hacía el gran, Sisu, es un hombre surgido, de rayados, del Monterrey, y que tiene un, tremendo parecido, en su forma, de expresar el fútbol, de encarar, de gambetear, con otro rayado, el cabrito arellano, que fue un hombre, que toda la prensa, te recordarás, Félix y Tocayo, toda la prensa, en el mundial de Francia, lo elogiaba, porque era, el relevo de lujo, de Manolo, la puente, entraba, y hacía cosas, extraordinarias, del terreno, extraordinario, el jugador, extraordinario, 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 lo que hacía, muy bien, el cabrito arellano, de los primeros, que tomaban la pelota, en una banda, y en diagonal, se arrancava, y muchas veces, se habilitaba, también, a Cuauhtémoc, que hacía una pared, o algo, y desde ahí, generaba, es que es una de las posiciones, que en este tiempo, hubiera encantado, a Osorio, tener un jugador como un cabrito, pues tiene otros, que no cantan mal, las racheras, desde atrás, tocando su pelota, Marcel De Jong, viene con el arquero, que se llama como, están atópicos, De Jong, alejando bien su pelota, aparece Will Johnson, anticipa bien, Paul Aguilar, falta, llega Johnson, ahí a cargarlo, el árbitro central, dice, se tiró, dice, De Johnson, se tiró, monéstalo, el árbitro, señala la falta, viene Paul, el de Concordia, jugando para, el de Hermosillo Sonora, Jesús Molina, a cambio de juego, hasta el otro lado, con la Jun, la Jun busca compañero, ya le picó, el de Catito, que se cambió, todo el tiempo, con Marco Fabián, a mí a Marco Fabián, me encanta más, verlo detrás del eje, de ataque, que abierto por la banda, pero en Chivas Azir, lo jugaba a veces, pero por el lado izquierdo, manejando bien, viene con ella, Fátkinson, ahí falta, sí, falta, de Molina, sobre Fátkinson, señalada por el árbitro central, el cubano, Yadel Martín, que demostró, lo verde que estaba, en aquella jugada, donde marca el penalti, y no tener la inteligencia, la rapidez mental, para dar dos segunditos más, porque, no hay mejor ventaja, que el gol, Claro. Y sin embargo, marca el penalti. Sí, marca el penalti, por lo que te digo, en el momento, que él ve la falta, va directito, y no, ni siquiera, experiencia y madurez, ¿no? Exactamente. Si la deja correr, hubiera visto el gol, y no marca nada. Más que madurez, esa experiencia, que no tienen los árbitros cubanos, yok, No, este es lo que digo, que no la tienen, y que, les dan una oportunidad, los prepara, los capacita, a todo lo que es el Caribe, a todo lo que es Centroamérica, y, lógicamente, ese son el tipo de partidos, donde a veces, les dan las torneiras, TAMBIÉN, J.J. QUE NO HA TENIDO TRABAJO, TRANQUILO, J.J., LOS TREES ARQUEROS, J.J., EL QUE ME PARECE EL MEJOR OMENTO TALA, Y ESTÁ EL PICOLÍN, Y MUCHA GENTE CRITICÓ PORQUE NO ESTABA OCHOA, PERO OCHOA NO JUGABA. AHORA YA JUEGA, Y HACERÁ OTRA COSA, PROBABOLES DE GANAR LA COPA AMÉRICA, NO? EXACTAMENTE. YA ESTÁ JUGANDO Y LO ESTÁ HACIENDO BIEN. O SEA QUE VAN A SACAR EL PICOLÍN, PERO? NO, NO TE VOY A HACER EL PICOLÍN. SÍ, CLARO, POR ESO YO DIGO QUE SÍ MERECERÍA SER EL JUGADOR CON MAYOR EDAD EN DEBUTAR. CUIDADO, 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 NOS HABLARON, CABEZAZO, SIN LA META ERA GOL, PIZZARRO NO LOGRÓ DAR DIRECCIÓN AL CABEZAZO EN UN MARCO TOTALMENTE ABIERTO, CABAÑA, DESGUARNECIDA Y PIZZARRO, LA TENÍA, ERA SUYA Y LA DEJÓ. SÍ, ADEMÁS LA CABECEA PERSONA. SÍ, ADEMÁS LA PÉSIMA COMUNICACIÓN EN EL NÚMERO 3, JAMES Y EL ARQUERO STAMATÓXULOS. Y ES PRIMERO, PORQUE EL PORTERO TIENE QUE GRITAR. Y LE GRITA A ENRIQUE, TALÉS QUE DESPÉS SE MOLESTA MUCHO CON JAMES Y PORQUE NO LE HACE CASO. MUCHAS VECES EN ESTADIO CON TANTA GENTE NO SE ALCANZA A ESCUCHAR EL GRITO. PORQUE EL ARQUERO, PERO UNA DE ESAS, PARECE QUE EN ESTE CASO NO QUISO DEJAR LA PELOTA A JAMES Y LA PONE EN JUEGO. GUARDADO, HACIENDO EL MOVIMIENTO LATERAL PARA MOLINA, PUEDE IR A LA DERECHA, TIENE A ARAUCO, YA LO ENCONTRÓ A LA DERECHA TIENE LIBRE A PAUL AGUILAR, PREFIERE IR POR EL FRENTE, VA A VENIR CON PAUL, FINALMENTE NO PREFIERE AL FRENTE, INTENTABA CHICHARITO, CORTO EL SERVICIO, LO REGALÓ PARA JACOVICH, JACOVICH TOCANDO AHÍ AL MOVIMIENTO DE HAUTKINSON, OTRO DE LOS VETERANOS, HAUTKINCON, DONDE ROSARIO, DE LOS QUE TIENEN MUCHO TIEMPO DEFENDIENDO LA CAMISETA DE LA HOJA DE MAPLE, TIENEN GRANDES, MUCHOS PARTIDOS, MEJOR LE TAMBLA EN EL EQUIPO MEXICANO, AQUEL DE TORONTO, CON LOS GOLES DE HUGO Y EL ABUELO, PARA CALIFICAR EL MUNDIAL, Y SABES CUAL OTRO, DONDE APARECE BUOSO EN UN CUADRANGULAR, NI SIQUIERA HEXAGONAL, MEJOR SE IBA A QUEDAR AHÍ EN EL CUADRANGULAR CON ESBEN GORAN ERISTEN. Y GRACIAS A ESE GOL DE BUOSO, SE VAZó AL HEXAGONAL, CLARO. SON LOS MÁS UROS DE LA HISTORIA CON CANADA. SÍ, DEFINITIVAL. EN CUANTO A IMPORTANCIA Y JERARQUÍA DE LO QUE IBA A PASAR. SÍ, TOTALMENTE DE ACUERDO. SÍ, PORQUE ES EL PARTIDO NÚMERO 20 EN CUANTO A ELIMINATORIAS, SOLAMENTE DE ELIMINATORIAS, Y UNA SOLA VICTORIA DE CANADA DE LOS 20, FUE EN VANCOUVER EN 76. EXACTAMENTE. EL QUE NO ACUERTE EL TECATITO, PERSEGUIDO EN LA MARCA POR HENRY. AHORA PERRONATIC, YA QUE ANDAS CON LOS DATOS, MENCIONÁBAMOS LO DEL CHICHARITO, QUE SOLAMENTE LLEVA DOS GOLES EN ESTADO AZTECA, CONTRA ESPAÑA EN 2010 Y CONTRA COSTAR RICA EN 2012. ¿SABES HACE CUANTOS DÍAS NO ANOTA EN EL ESTADO AZTECA, PERRO? 1295. 1295. ESOS DATOS QUE A TI TE GUSTA. MUY BUENO. DE VEZ EN CUANDO SACAS UNOS DATOS BUENOS. ESTE ME GUSTA. HAY OTROS QUE LA VERDAD SON PARA. BUENO, TE GUSTA LA RACHA QUE TIENE MÉXICO DE 16 PARTIDOS SIN DERROTA. ESO ME GUSTA. ES LA MÁS LARGA A NIVEL MUNDIAL. 17 LLEGARÍA, NO? 17 Y SERÍA LA MEJOR, NO? EN LA ACTUALIDAD SÍ ES LA MEJOR. ESPERO. TENIDO? ESPERO. OTROS RIVALES. AHORA QUE TOMAR EN CUENTA LOS RIVALES SIN DESFESTIGIAR A LA MARCHA. LOS LOS RIVALES ALEMANIA, FRANZA, ITALIA, EN FIN, PERO HAY QUE DARLE SU LUGAR BIEN CHÍCHARITO. CUIDADO BIEN CHÍCHARO. LA PARED CON CHÍCHARO, PRIMERA INSTANCIA. ACOMPAÑÓ. BUSCARON CHÍCHARO. REVIEMENTO EN EL FONDO. Pero qué bonito es lo bonito, tocó bonito, trianguló bonito el equipo mexicano Ahí viene guardado haciendo una gambeta Le dio la vuelta a la glorieta, entrega para Paul, Aguilar buscando compañero Lo hace largo el despeje al medio terreno donde aparece Pietz, este que entró de relevo Y es momento cuando la tiene aquí en la intentona de saludar a toda, toda la banda latina Estaduridenses latinos como mi querido Félix, entre otros muchos mexicanos A la gente de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala Está jugando bien al fútbol y le ganó por lo menos aunque hoy fue goleado allá en Guatemala, Estados Unidos A los catrachos, a los salvadoreños, a todos los caribeños, venezolanos, colombianos, peruanos A la gente de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Brasil, de la República Oriental del Uruguay, de Paraguay Y a Nexas, para que nadie se me sea Ahí está toda la banda saludada y también a toda la banda que se ha comunicado tocayo Y que es muchísimo a través del Twitter, imposible mencionarlos a todos Pero con todos un gran cariño, un gran agradecimiento de que se comunique con todos nosotros Y sobre todo que esté viendo este partido de la Selección Nacional Acá fue una gran convocatoria en todo lo que es los aficionados por televisión Desde atrás aparece bien James Dejando hacia Houtkinson Balón al frente Intenta ahí Larry No pudo pasar La tiene Paul Aguilar Aguilar Entregando atrás de seguridad Cuando sale tocando el equipo mexicano Yacer Hacia Andrés Guardado Que siempre alimenta, nutre Que está por el lado izquierdo Bien Andrés Tocando al frente Bien anticipó Jakovic Ahí a la intentora del Chicharo Desde atrás Arranca con ella jugando También Hallett Buscó ahí a Larry La pelota un poquito larga Pero de las acciones con más idea del equipo De la hoja de Mapple A la ofensiva Aquí Fíjate que una de las cosas que está faltando en el equipo americano Siento que es lo que quiere mucho el señor Osorio Que jueguen precisamente por los extremos Pero para que jueguen por los extremos Tiene que haber un poquito más de profundidad En los pases de la media cancha Molina es el que está tratando de dar unos latigazos De falta un poquito más de movilidad Pizarro Que acaba de entrar Está fresco de piernas Y tiene que encontrar la pelota con muchísima más velocidad Ahí por ejemplo tiene que salir por ella Y para jugar con extremos Tocayo Hay que jugar con extremos Así es Y Marco Fabián no es un extremo Sí, pero está jugando en la parte donde juega el extremo Y si no sale a recibirla Ahí se va a quedar pegado a la banda Y no se la van a tocar Con Marco Fabián tienes la gran posibilidad De hacer Jugadas como la Seguila y jugada Todavía no acabo donde quede Sí Jugadas como la que La pared que hizo con Chicharito Y con Marco Fabián Se entienden muy bien casi todos Es un jugador que lee sumamente bien el juego Y que se entiende bien con el Chicharito también De acuerdo contigo Los jugadores de calidad Hablan en el mismo lenguaje Y se entienden bien Desde atrás Sale el equipo mexicano Ahí en cortito Pecatito Pegadito a los reyes Un gol impresionante Se va a comentar en muchos lados Y va a salir de imagen En muchos lados también Guardado Porque es un gol de tremendo talento De gran calidad Aquí viene Paul Aguilar Una de las focas que llega Si mete buen servicio Prefiere atrás para Fabián Mete tiro Se quedó la pelota ahí En un compañero Se quedó Amarrada en Pizarro Las salidas al frente Otra vez El lobo solitario canadiense El lobo solitario canadiense Tocando atrás en el apoyo para Henry Henry Busca compañero Encontró ahí el desmarque de Piet Piet otra vez con Lowry Manejando su pelota El equipo de la hoja de maple Vienen con ella Y aparece ahora Will Johnson Que la perdió Arranca el equipo mexicano Buscar una chicharro Buen cierre de Jakovic Me parece Tocayo Y Félix Y este Jakovic El central es lo mejor Que tiene el equipo de la fiesta Sí Desde luego Otro que a mí me gusta mucho Es Hutchinson Aunque ya Probablemente se le pasó La mejor época Y el caso de Larry Que ya vimos todo su potencial En la MLS Pero que aquí Como bien lo dice Su apodo perro Está completamente solo arriba Y las pocas opciones Que ha tenido No las ha sabido aprovechar Todavía está a ver Todavía está a ver Pero es un jugador Que le va a dar mucho A este equipo Sin duda alguna Y al Orlando Es un jugador que va a crecer Muy joven 21 añitos Desde atrás Guardado Desmarque de Molina Hay un jugador tirado Que es Hallett Raúl Ahí está Hallett tirado Rodolfo Hoy contigo Sí Junior Hallett Está tendido Muy cercano A la banda Que está pegada A la tribuna Donde se ubican ustedes Por momentos Estará Ingresando El cuerpo médico De la selección De la hoja de maple Y la última modificación Ingresará Con el 23 Techo a Quindele Otra de las sustituciones Que realizó Benito Floro Allá en Vancouver Muy bien Benito ha hecho buen trabajo Rodolfo Sin duda Ese lo conocí Es un tipazo Yo lo conocí Ahí lo tenemos en pantalla Yo lo conocí Cuando dirigió a Rayados Y hizo buena amistad Con él En aquel tiempo Yo era reportero También Y es un gran tipo Un gran tipo Ahí tuve oportunidad De verlo Yo estaba como presidente Puedes platicar muy bien Le encanta platicar El fútbol Y además Con sus declaraciones Sobre todo Después de los tres goles Que le anotaron En Vancouver Yo creo que lo que hizo Fue tratar de dar la seguridad De sus compañeros A sus jugadores Y decirles Señores Vamos a ir al estadio Azteca No se asusten Podemos hacer algo Y tratar de mantener un marcador Que por lo menos Caigamos con dignidad Vámonos Con el jugador Más valioso Con el MVP De este partido Si nos parece Compañeros Y estarán de acuerdo Que este es de la gran jugada ¿No? El Tecatito Corona Que se metió En el cuerpo De Zidane Por un momento Y hace Esa jugada De doble pisada Y después cruza El balón Para cerrar Lo que fue el primer tiempo En la mejor jugada Del partido Ya se hace la modificación Que mencionaba Rodolfo Letrade Techo Aquinenele Y se quedó afuera Junior Jolet Que ya en estos momentos Va a tener que darle Toda la vuelta Al rectángulo verde Para llegar a la banca Así que Techoa El número 23 Sí Agotados las modificaciones Por ambas selecciones Extra, extra El espíritu de Zizú Llegó al estadio Azteca Y penetró En el Tecatito Para hacer vivir Una jugada Inolvidable Que realmente valió El partido Ese tipo de jugadas Son de las que Vale el boleto Mucho que puede Valerse el boleto Siempre al levantar Esa era una frase Muy hecha Vale el boleto Un lance como es Es que ha sido Una actuación Muy completa De la selección mexicana Sin mayores problemas Atrás Sin errores Tampoco Recordemos que En Vancouver Tuvo un par de llegadas La selección De Canadá Al principio Sobre todo Por conducto De este número 10 Que acaba de salir Lesionado ahora Que quizá Tuvo la más clara Don Enrique En los dos partidos Aquella que se presenta Minuto 5 Del primer tiempo Le queda una pelota Fuera del área chica Y la termina Golpeando por encima Muy buena jugada Y yo creo que fue Es lo que desea El señor Benito Floro Que habían tenido oportunidades De poder notar El hombre que acaba de entrar Buen servicio Buen servicio Gran intención Aunque quedó largo A la intentona Que estaba haciendo Letker Good Le quedó larga Letker Good Pero el trazo Del hombre que acaba de entrar Fue con mucha idea Sin duda alguna Y Benito Floro Hace bien Parar a Canaray Porque una goleada Otra goleada 3-0 2-0 Acá una goleada mayor Pudiese Félix y Enrique Costarle al equipo De la hoja de Mapple La calificación Hay que recordar Que en caso de empate En puntos La diferencia de goles Después de perjudicar Y acuérdate Que para ir a la hexagonal Pasan 2 de los equipos Yo pienso que Estaba muy claro Que México debería haber sido El número 1 Y estaba la lucha Entre Canadá El Salvador y Honduras Por eso estar tan importante Es que no te metan Tantos goles Llegó Letker Good Los pelotes del equipo mexicano Hay que dejar claro Que tampoco se trata De tocar campanas al viento Ni nada por el estilo Hay que recordar Con el Chepo de la Torre Se ganaron de 5-5 15 puntos Y después Se sufrió en el hexagonal O sea que tampoco es para tocar Campanas y de silla El hexagonal va a ser Mucho más difícil No, por supuesto Viene tocando bien ahí Sin embargo El trabajo que ha hecho Con Carlos Osorio Hay que reconocerlo Que es bueno Sin duda alguna Tipo trabajador Ahí el chicha Le llegó De Jong Movimiento lateral El jugador del equipo canadiense Le hicieron el 2-1 Entre De Jong y James Y vamos a otro Compañeros ¿Les quedó claro Quién es el MVP del partido? Me quedó clarísimo a mí Bueno, hay gente Que no le quedó claro Se lo voy a repetir A ver ¿Quién es el MVP? Porque además Esta jugada Vale el boleto Y vale la repetición Y una y varias Don Jesús Manuel El salón de leyendas Nissan Presenta al jugador Del partido Que es Jesús El tecatito corona Por esta extraordinaria jugada Que significó El segundo gol de México Visiten Viene chicharo Viene chicharo Hizo el recorte Chicharo Está cayendo la marca Ahí De Shakilvich Que les digo Que para mí Es el mejor Y para mí No hay falta Sin verla Como el árbitro Para mí No hay falta Para no tener ventaja Larry Larry Sigue Larry Manejando su pelota Complementa a México Félix Sí, gracias Que visiten www.univisiondeportes.com Leyendas Para que conozcan más De cerca A las grandes figuras Del tri Fíjate que hace muy bien La jugada Quisarito Sabía que no podía tirar Iba demasiado fuerte Demasiado esquinado Y hace para muy bien La pelota Para que lo jale En defensa De choque Con él Lo choca Pero realmente No hay ningún favor Oigan Y no se nos olvide También la racha Sin gol Que tiene Este equipo De Osorio Esta selección De Osorio Llegaría a 552 minutos Con el 0 De los ángeles De los ángeles Ahora mismo Cuando Chicharitos Quedaba un poco dolido Se le acercó El guardameta De Canadá Kenny Stamatópolis A ver si se encontraba bien Un buen acto De compañerismo Del deporte Buen detalle De Stamatópolis El griego Que a lo mejor Se le acercó Le dijo Saliendo de aquí Te invito Una ensalada griega Con mucho fete Mucha verdura Y aceitunas Y aceitunas Y aceitunas Se hace hambre Tocayo Mejor ya no hablamos De eso De el movimiento lateral Que hace el equipo Mexicano Es Miguel Ayun Este estupendo Jugador Del que hemos hablado Que además Tiene personalidad Y se levantó De todo Es culpa de la Ayun Tarjeta amarilla Y tarjeta preventiva Están sacando Para este Petit Piet No es el número Dos Nicolás Ledgergood 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 Es para Nick Ledgergood ¿Por qué es? Sí Es que Deja ir la pierna Pero los dos ¿Eh? ¿Sabes qué? Los dos levantaron Ahí La pierna Los dos Y la Ayun No es de los que Finja Golpe Ni se quede tirado Pero yo Sabía tarjeta Era para los dos O para ninguno Sin embargo El Ledgergood Es amonestado Y lo tiene Perro ¿Qué tienes que hacer El 14 de julio? Te voy a invitar ¿Dónde vas a invitar? Te voy a invitar ¿Vas a invitar? Premios Juventud Es el premio Donde tú tienes La voz decisiva Tú decides Quiénes serán Los nominados Entra en Premios Juventud Para nominar A tu artista Favorito En las categorías De música Cine Novelas Y deportes No te demores Hoy es el último día Para votar Premios Juventud Es en vivo Sí El 14 de julio Super evento Qué bueno Que me invitas Ya se me hacía raro Como este gorrita Café Por eso me invitas Aunque sea Aunque sea en juventud Te invito Muy bien Jacob y James Vamos a ir los dos Aunque no tendríamos que ir Pero bueno En fin Movimiento lateral Que va a ser el equipo Mexicano Paul Aguilar Vamos a ver Si puede venir el tercero Para hacer Dos de tres Es que si te pones a ver Por más que está controlando El equipo mexicano La situación La pelota Y las zonas de la cancha No salen Esos dos Líneas de cuatro Pero te acuerdas Don Enrique Que lo mencionamos Cuando fue el primer gol De México No va a modificar nada No va a modificar nada 2-0 en contra 2-0 Perfecto No me voy a salir de ahí Me llevo un 2-0 Y tiene una lógica Lo decía yo hace rato La diferencia de gol Es que tiene que cuidarla Lo colean más Y puede quedar empatado Con Honduras y El Salvador Y quedarse por eso James Aparece Hutchinson Bien Pueblo Aguilar Ya le llegaron a presionar Balón de acompañamiento Va con ella Pizarro De Tampico Tamaulipas Después Molina Molina con Pizarro Qué buen pase La pide el Chicharro El Chicharro quiere gol Arranca el equipo mexicano Vamos a ver Bailoteate Catito Balón de acompañamiento Puede venir hasta el otro lado Viene con Molina Pero vean cómo muerden Los canadienses Ahí con Un 4-5-1 Clavadísimo Que es el esquema táctico Sí, sí, sí Fíjate Ya que estamos cerca del final del partido Un dato de los que son muy útiles Perro El único jugador en la era Osorio Que ha jugado todos los minutos Se llama Andrés Guadalco Es el único Que ha jugado todos los minutos Y además el segundo capitán Y te digo Llega 129 partidos Uno Atrás De Jorge Campos Y Rafael Márquez Buen dato Porque los puede superar Viene Tecatito Bailoteate Catito Sigue Tecatito Va meter diagonal batona Mete diagonal batona Al mejor cazador Al mejor cazador Se le escapa la liebre Tenía tres hombres a cuáles servirles Y el Tecatito salió con un servicio Pero fíjate lo que es el compañero Con una chambonada Pero no es una chambonada Pero no es una chambonada Perdóname Lo que quiso hacer fue darse la chicharito Porque estaba mucho mejor Pero él no juega para chicharito Estoy de acuerdo Pero cuando estás consciente Como jugador Que Chicharito está buscando algo Y seguir ese compañerismo Ganando 2-0 Es muy rápido lo que piensas Cuando hay una oportunidad La quieren hacer En fin A veces no lo puede Tenía tres libres Y busca chicharito Y entonces no juega para chicharito Juega para la selección nacional mexicana Ahí tiene la repetición Desborda muy bien Pero no es una chambonada El servicio es malo Había tres a tres Pero vea la cabeza ¿Dónde la vino? Sí Totalmente Estoy de acuerdo Y tenía tres a los que podía buscar Pero bien Para mí es de los hombres Ya lo dijiste El MVP del partido Sin duda alguna Pensar de que falló No falló, perro Para mi gusto sí, brother Tú quieres imponer siempre Tu opinión en el fútbol Y opiniónes diversas Pero desborda Llega al línea de fondo Y tiene el centro Malo el centro Malo el centro La jugada fue sensacional El centro malo Ahí el servicio de Fabián Se levanta chicharro Desde atrás falló Henry Vamos a ver esta Vamos a ver esta Inténtate Gatito Le hicieron el 2-1 defensivo Sale Henry Cambio de juego Algo, largo, largo Se levanta Aguilar Arranca intentando algo Este Techo Va a chocar con todo Llega Aguilar Hicieron 2-1 Bien sale tocando su pelota Desde atrás lo ha mantenido Muy bien Néstor Néstor Arranca Pizarro Viene el de Tampico Sigue Pizarro Sigue Pizarro Va en la jugada individual Otro de los canteranos De Pachuca Chicharro con Pizarro El cambio de juego La apertura Viene Tecatito Buen servicio Marco Fabián Llega ya muy acelerado Y la deja Fácil Para que Zoroba El griego Rompa los platos Sí, la pelota no salió La siguió hasta el final Marco Fabián No me cansó Tirar un buen centro Pero bueno Ahí están intentando No ha tenido una sola El chicharito Bien Toque largo Hátkinson Salió bien La marca ha aguantado Todo el partido A Néstor Araujo Me parece que Está observando a Néstor Está observando a Yacer Porque sabe que Rafa Ya no le queda mucho tiempo A Márquez Sobre todo al central Porque hay dos Que son claro Que son los titulares Moreno y Reyes Mira Todo lo hizo estupendo La entrada Pero diagonal mató Había cuatro Y buscó al chicharo Como bien decía Mico Calle Paul Aguilar Arranca guardado Venga Mi zorro plateado Viene con ella Se quita fácil La marca Que le hacía ahí Johnson Desde atrás Aparece Miguel Ayuno Tiene a Tecatito Los dos que juegan El fútbol lucitano Ahora Jesús Molina Surgido de la cantera De Tigres Jugó en América Campeón con América Ahí estaba buscando Una vez Marco Fabián El movimiento de Chicharito Trabaja bien La zona defensiva Movimiento lateral Que tiene el equipo mexicano Sí Sobre todo el equipo mexicano Están tratando De encontrar Algunos de los huecos No se puede Son demasiadas gentes De Canadá Defendiendo Tratando de que no Les anota en goles Tratando de marcar Lo más cerca posible A los jugadores Y a los receptores Y es por eso Que se les ha complicado Mucho Tiempo extra Corona Tres minutos Tres minutos Así que Tres minutos Se pone más ahí El árbitro central Yadén Martín Adén Martínez Cubano Y después de estar Ya clasificado Al hexagonal Perro Los siguientes Dos partidos Ya contra Honduras Y el salvador ¿Tú crees que Osorio debería Llevar Cuadro alternativo? Debería ir con... Él lleva Cuadros alternativos Toda la vida Y no aquí Acuérdate Que lo hizo en Brasil Lo hizo en todos lados Nunca repite alineaciones Juega de acuerdo al rival Y eso sí Mira yo Una selección local Después de los trabajos De Juan Carlos Osorio Pero no tiene mucho tiempo Félix Tú fuiste seleccionado Hay que intentar jugar Con el mayor tiempo posible Con un cuadro ideal Con una asociación Con once jugadores Eso que mencionas Es bien interesante Porque Juan Carlos Osorio Ha estado acostumbrado A jugar A dirigir equipos Exacto A tenerlos Todo el tiempo Toda la semana Exacto Y aquí Solamente ha dirigido 16 O sea Ha tenido los seleccionados 16 días Y tres de ellos Han sido de viaje Exactamente Se ha tenido muy pocas posibilidades De perder con ellos Y aún así Se ve una idea muy clara En la cancha La idea es buena Como no Bizarra Buen jugador De Tampi Lateral Volante Ahora ya Se pasó de echar a Musque Y la perdió Ahí Techo Dejando cortito Para Piet Pero fíjate Tocayo Cuando te empiezan a salir bien Las cosas En las formaciones Como es Y cuando estás Sepultando este tipo De respuesta En los jugadores Lógicamente En estos partidos Si puedes hacerlo Lógicamente Va avanzando Y no creo Que en el hexagonal Vaya a hacer tantos cambios Va a tener que tener Y eso es lo que está Trabajando Un equipo sólido Un equipo base Y va a tener que hacer Alguna modificación Alguna modificación Hay tres cambios Pero métete de reversa Tocayo Métete de reversa A lo que él dirige Y en todos los equipos Que ha dirigido En Brasil En Colombia Donde quieras Hace muchos movimientos De acuerdo al rival O sea no mantiene Mucho al once Ideal Y estoy de acuerdo Con Félix Totalmente de acuerdo En equipo Tocayo Y va a tener que jugar PORQUE NO SE LLEGÓ Y LLEGÓ A ALÁS TIEMPO CÁCILO DE LA HONDURAS, RECIBIENDO AL SALVADOR Y VISITANDO HONDURAS, LA TIENE REALMENTE COMPLICADA, PERO A ESO SE LA ESTÁ JUGANDO. ADEMÁS HOY POR HOY POR DIFERENCIA DE GOLES ESTÁ EN PRIMERO LUCAR HONDURAS QUE CANADÁ, AUNQUE TIENEN LA HONDURAS. A CANADÁ LE METIERON PUNTO EL MISICANO. EL SILVATO DE LÁMITO CENTRAL El señor Yadel Martínez, no le gustó a la gente. Hay música de viento fuerte aquí en Santa Úrsula. La gente quería otra cosa y no es ni de Beethoven, ni de Liszt, ni de Mozart. Regresamos aquí en el UDN con este triunfo mexicano sobre Canadá. Solo T-Mobile te ofrece textos y llamadas ilimitados a México y desde México, incluyendo a celulares. Más datos 4G, LTE, igual que en los Estados Unidos, gratis. Todo incluido en los planes de elección simple.